¿Me escucha, Hugo? Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Ahí está, bueno, Hugo. Bueno, estábamos planteando esto de que se está tratando en el Congreso, en la Cámara de Diputados, este proyecto sobre la ley de humedales. ¿Ustedes tienen previsto, entiendo, Hugo, una reunión hoy con el presidente, no el presidente, el ministro de Economía, Sergio Massa, sobre el mediodía, para hablar sobre este tema? Ah, sí, se escucha un poco mal, pero voy a tratar de interpretar lo que ustedes me dicen. Sí, tenemos una reunión con el ministro Massa en este momento a las 13 horas, y la verdad que va a ser muy importante para nosotros mostrar la importancia de la ley de humedades que no sea tratada en diputados de la manera con que lo ha presentado el diputado Grosso, ya que esta ley de esa forma generaría graves problemas e inconvenientes a los proyectos mineros que ya están en San Juan, y sobre todo creo que es muy importante debatir y dar los fundamentos técnicos para mostrar que nosotros estamos de acuerdo en el cuidado del medio ambiente, pero las provincias y las autonomías federales, y que realmente nuestro país tiene que cumplir con esta pauta no solamente en forma enunciativa, sino que los recursos hídricos y los recursos son de las provincias, y creo que en ese sentido en San Juan se han hecho las cosas bien en el sentido de poder cuidar el medio ambiente, estamos convencidos que es la forma de trabajar, así que esto es lo que le vamos a tratar de transmitir al ministro Massa en la reunión que tengamos el día de hoy en comité. ¿Quiénes lo van a acompañar, Hugo, en esa reunión con el ministro? Bueno, las reuniones del comité ejecutivo de la Unión Industrial Argentina, lo cual es el comité que justamente, no solamente por este tema, sino que el ministro nos va a visitar con el secretario de Industria de Mendiguren, vamos a plantear, bueno, las coyunturas que estamos teniendo en el sector industrial y por supuesto en el caso nuestro, por San Juan, vamos a transmitir esta temática siendo él el ministro con todas las facultades que hoy tiene el Ministerio de Economía y habiendo presidido la Cámara de Diputados, así que en ese sentido el objetivo en el caso puntual mío y de CAEM, que es la Cámara de Empresarios Mineros, donde tenemos una mesa minera y que yo soy el enlace con esta mesa, es poder transmitirle al ministro nuestra preocupación y que la ley debería ser debatida, tratada a nivel de los equipos técnicos, en ese sentido CAEM expresó toda la, bueno, lo que para la industria minera, todos los fundamentos como para que técnicamente se pueda charlar, debatir, e insisto, la nación puede, por supuesto, cuidar el medio ambiente y promulgar leyes en ese sentido, pero las provincias y en ese sentido creemos que federalmente nos corresponde, existen las leyes provinciales y los recursos son de las provincias. Claro, bueno, Hugo, usted va a hacer su parte allí con el ministro y por otro lado, Gualberto Allende, diputado nacional por San Juan, que además preside la Cámara, en la Cámara de Diputados, la Comisión de Minería, va a hacer la defensa también allí en la Cámara, Hugo. Por supuesto, ayer justamente viajé en el avión, venía Gualberto, Fabiola, también entiendo que Susana Lasiar está trabajando y estamos reunidos permanentemente porque de esto se trata. Acá no es un tema político, en San Juan tenemos que todos empujar para el mismo lado y estamos todos convencidos que la minería responsable y sustentable, como lo hacemos en San Juan, no solamente es un presente, sino un futuro para nuestra provincia y, por supuesto, para todo el país. Así que esto lo vamos a mostrar hoy día al ministro Massa y creemos que de alguna forma toda la Unión Industrial Argentina, tenemos un departamento medioambiental, está trabajando en esto para que pueda haber un debate técnico y que no salga una ley que va a hacer mucho daño a todo el sector, no solamente minero, sino también al sector agrícola. Seguramente. Hugo, renovamos el contacto a la tarde entonces para que nos cuente ya el resultado de todo este tratamiento y de este encuentro, de estas reuniones con Sergio Massa, que además abarca otros temas referidos a la parte industrial como nos contaba recién. Así que más tarde estamos en contacto, Hugo, le mando un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias, muy amable, hasta luego, gracias. Ahí está Hugo Goranqui, entonces de la Unión Industrial de San Juan, la Unión Industrial Argentina.